... Dando respuesta y dando solución a las familias tucumanas. Y hoy acá, en trancas, 31 familias más que tienen su techo, tienen su casa, tienen su hogar. Y bueno, y vemos de compartir la emoción. Yo creo que no hay nada más lindo y más gratificante que como gobierno de la provincia poder estar entregando casas. Y bueno, uno también obviamente se emociona, se entusiasma, renueva la esperanza, renueva la sensación de un futuro mejor para todo. Y bueno, y mucho más en la casa del vicegobernador, de Osvaldo Jaldo, que es un hijo de acá de esta tierra, un hombre del interior. Por eso digo, estas 31 nuevas familias también tienen un condimento especial. Es lindo, es alegre, entusiasta. Pero también, digamos, este es el tucumán que queremos. Y esto es la justicia social. Esto es lo que el gobernador siempre nos dijo, que hay que ayudar todos los días a una familia. Hoy ayudamos a 31 familias en trancas. Mansur, le diría muchísimas gracias por haberme hecho realidad mis sueños y de todos mis otros compañeros que somos 31 familias. Especialmente en este sueño de nosotros de tener nuestro techo propio, ya que en mi caso yo alquilo siempre, hace más de 13 años, y el solo hecho de tener mi casa ahora es algo, no sé, increíble. El mobiliario que hoy pueden, de alguna manera, ayudar a la gente, no solo a tener su casa, sino que cuando se trasladaron de ese lugar tan vulnerable, poder entrar también a tener algunos muebles que estén en mejores condiciones, un lugar más seguro para dormir, para comer, para guardar su ropa, así que poniendo nuestro pequeño aporte. Gracias al gobernador, gracias a Honjaldo, y al señor intendente, millón de gracias. Yo tengo una nietita que tiene el labio de Polina, y no sabe usted la emoción que yo siento hoy, porque tengo un techo para mi nieta, tengo mi casa propia. Y estas familias no tenían ninguna posibilidad de acceder a una vivienda, a una vivienda digna, si no fuese por la ayuda del gobierno provincial, del gobierno municipal. Y la verdad que la sensibilidad del gobierno provincial, del gobierno municipal, nos llevó a que hoy podamos estar entregando estas 31 viviendas en tranca, que no hay duda que es un día de inmensa felicidad para todas estas 31 familias, pero también para todos los tranqueños.